... Balance más que positivo, el que hace el presidente de la Diputación de Granada... ...de los últimos cuatro años al frente de la institución provincial. José Entrena ha afirmado hoy que el gobierno provincial ha destinado más de 660 millones de euros... ...a inversiones en obra pública en los municipios, además de políticas sociales... ...durante el mandato que ha comprendido los años 2019-2023. Más que nunca en la historia de Granada, ha dicho José Entrena. En el aire está si repetirá o no como presidente de la institución provincial... ...en el caso de que el Partido Socialista mantenga el apoyo de los granadinos y granadinas... ...durante los próximos cuatro años. ¿Qué tal? ¿Cómo están? El presidente de la Diputación de Granada ha repasado las actuaciones desarrolladas por el gobierno provincial... ...y subraya que este mandato ha girado en torno a la protección social de la población... ...el apoyo a los municipios y la inversión para reactivar las economías locales... ...de la pandemia del coronavirus. Enseguida, desampleamos la información al respecto, pero la actualidad de Granada y su área metropolitana... ...llega cargada de noticias que deben conocer y que les adelantamos en nuestro bloque de titulares. Bienvenidos a los informativos de PTV Granada. Comenzamos. La Diputación de Granada ha puesto en marcha un nuevo programa para mejorar la empleabilidad... ...de colectivos vulnerables de la provincia. Un proyecto dentro del marco Granada Metrópoli, financiado con fondos europeos. Por tercer mes consecutivo en nuestra provincia aumentan los precios de la vivienda. Granada es una de las capitales donde más caro es comprar o alquilar una vivienda... ...en toda la comunidad autónoma andaluza. La Junta de Andalucía y la Universidad de Granada han presentado esta mañana... ...el convenio que da soporte al nuevo Plan General de Investigación del Proyecto ORCE. Un plan que durará cuatro años donde se encontrarán las evidencias más antiguas de presencia humana en Europa. Se lo hemos contado en nuestra portada. El presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, ha comparecido esta mañana... ...en la sede del Patronato Provincial de Turismo, junto a las diputadas y diputados de su gobierno provincial... ...para realizar un repaso a las principales actuaciones desarrolladas en la institución... ...desde que tomó posesión de su segundo mandato en julio del año 2019 hasta marzo del año 2023... ...cuando arranca precisamente el periodo preelectoral. El presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, ha afirmado que el gobierno provincial... ...ha destinado más de 660 millones de euros a inversiones en obra pública... ...en los municipios y políticas sociales durante el mandato 2019-2023. Entrena ha comparecido junto a los diputados del gobierno provincial... ...para realizar un repaso a las principales actuaciones desarrolladas en la institución... ...desde que tomó posesión de su segundo mandato. Ha explicado que, tras la declaración de alarma por la pandemia... ...el objetivo fue la protección social de la población, el apoyo a todos los municipios... ...y las inversiones a través de planes y programas para reactivar las economías locales. En materia de bienestar social, ha informado, se han invertido casi 400 millones... ...en los municipios y en programas de cooperación social. Un gobierno que ha trabajado bajo tres principios. El primero que ha sido una obsesión es el de la transparencia. El principio de la transparencia. Queremos que la ciudadanía gradina y queremos que tiene el derecho a saber... ...en qué se invierte desde el primero hasta el último euro que ha puesto en nuestras manos. Por eso hemos estado obsesionados con estar siempre los primeros o primeros o segundos... ...empatados con los primeros en el ranking de transparencia a nivel nacional. El principio de la participación, de la participación de otras instituciones... ...de las organizaciones económicas y sociales. Y el tercer principio que ha regido nuestro trabajo es el de la colaboración. Respecto a los ayuntamientos, el presidente ha sostenido que el apoyo de la diputación... ...ha sido histórico. Desde 2019 se han destinado más de 200 millones de euros a inversión directa... ...y transferencias de capital para los municipios. Solo en obra pública, las inversiones de la institución provincial... ...han superado los 260 millones. Se trata de inversiones en la red viaria provincial y en los municipios. Aquí están incluidas actuaciones que van desde el ciclo integral del agua... ...a los planes provinciales de obras y servicios... ...desde los planes de instalaciones deportivas... ...al programa de conservación del patrimonio arqueológico... ...o desde las aportaciones para la adquisición de materiales... ...a los planes de vivienda cueva, la mejora de los cuarteles de la Guardia Civil... ...o los planes de caminos vecinales. Entrena ha destacado que desde el área de medio ambiente ha tomado conciencia... ...de la necesidad urgente de tomar medidas para frenar los efectos del cambio climático... ...y ha señalado algunas medidas adoptadas. En este mandato, ha indicado el presidente, se han activado diferentes medidas de apoyo... ...a los sectores productivos tradicionales o el apoyo al sector agroalimentario... ...y a la marca Sabor Granada, sin faltar programas como Granada Empleo. El apoyo al turismo, la recuperación de vuelos desde el aeropuerto granadino... ...o la modernización de los sectores productivos tradicionales... ...han sido otros objetivos en los que se ha trabajado... ...junto a la lucha contra la despoblación... ...o la puesta en marcha de la estrategia provincial por la igualdad de género... ...y el primer pacto provincial contra la violencia de género. Igualmente, se ha referido a la gestión deportiva para indicar que en estos cuatro años... ...se han celebrado casi 5.000 pruebas deportivas en los municipios... ...y ha subrayado el esfuerzo realizado para modernizar las infraestructuras... ...y los equipamientos de los parques de bomberos de la provincia. Por cierto, decir también que la Diputación de Granada acaba de poner en marcha... ...un nuevo programa para mejorar la empleabilidad... ...de los colectivos más vulnerables en el marco de una de las líneas de actuación... ...de las estrategias de desarrollo urbano sostenible e integrado... ...que gestiona la institución provincial con financiación de fondos europeos... ...de desarrollo regional en el marco de Granada Metrópolis. La Diputación de Granada acaba de poner en marcha un nuevo programa... ...para mejorar la empleabilidad de los colectivos más vulnerables... ...en el marco de una de las líneas de actuación... ...de las estrategias de desarrollo urbano sostenible e integrado... ...que gestiona la institución con financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional... ...en el marco de Granada Metrópolis. El programa, que cuenta con una inversión de más de 750.000 euros... ...y tiene por objetivo mejorar las oportunidades laborales de las personas... ...que más lo necesita, se va a desarrollar en distintos municipios... ...como Apulianas, Churriana de la Vega, Las Gavias, Santa Fe, Cenes de la Vega... ...Atarfe, La Zubia, Albolote, Culler Vega y la propia Capital. Esta iniciativa, que se desarrolla a lo largo de todo el año 2023... ...a una formación y herramientas digitales... ...mediante la creación de una plataforma de orientación laboral... ...además de la puesta a disposición de los participantes... ...de los dispositivos electrónicos y la realización de diferentes itinerarios... ...en inserción sociolaboral para mejorar las competencias digitales, personales... ...y sociales de la ciudadanía en riesgo de exclusión social... ...muestra una clara apuesta por la igualdad de oportunidades... ...así como por la base de una sociedad que tiene que crecer de manera sostenible. Las personas que participan en estas acciones formativas... ...cuentan con sus propios orientadores... ...a la par que mejoran sus competencias digitales, personales y laborales... ...o participan en talleres de simulación de entrevistas... ...y sesiones de networking. Además de la formación in situ... ...para la que se pondrá a disposición de los usuarios... ...dispositivos electrónicos... ...se ha puesto en marcha una plataforma online... ...para facilitar la búsqueda de empleo... ...y mejorar las oportunidades de encontrar un puesto de trabajo. Es imprescindible que la ciudadanía cuente con recursos como este... ...y muy especialmente los colectivos más vulnerables... ...y por eso se va a potenciar... ...el trabajo en los sitios que más lo necesiten. De la Diputación al Gobierno de la Capital... ...y es que el Ayuntamiento de Granada... ...se ha anunciado la instalación de 10 nuevos aparcamientos de bicicletas... ...en distintos puntos de la Capital... ...día en el que el transporte sostenible... ...se ha hecho protagonista en la jornada... ...ya que también los autobuses han copado la actualidad municipal... ...del día de hoy. La empresa Alsa ha elegido Granada... ...para iniciar la celebración del primer centenario de su fundación... ...un acto en el que se ha dado cita en la ciudad... ...más de 300 personas. La programación ha dado su pistolitazo de salida esta noche... ...en un acto institucional en el Auditorio Manuel de Falla. ...recordamos que la empresa es la actual concesionaria... ...del Servicio de Transporte Público de la ciudad. Alsa ha organizado varias acciones... ...en colaboración con el Ayuntamiento de Granada... ...como la exposición del autobús más grande de la flota... ...o la colocación de paneles informativos y fotografías... ...sobre la historia de la compañía. Por otro lado, el Ayuntamiento de Granada... ...ha instalado 10 nuevos aparcamientos para bicicletas... ...en diferentes puntos de la ciudad... ...con las que Granada cuenta ya con una red de estacionamiento... ...para 3.000 bicicletas... ...1000 de ellas colocadas el último año... ...que sumados a los 2.000 existentes... ...configuran una red de estacionamiento... ...para más de 3.000 bicicletas. También el Ayuntamiento de Granada da un paso más... ...en la renaturalización de las plazas duras de la ciudad... ...con la transformación de plazas como la Plaza Einstein. El proyecto de renaturalización de las plazas duras... ...se ha llevado a cabo en espacios tan emblemáticos... ...como el Paseo de los Tristes, la Fuente de las Batallas... ...Plaza de la Hípica y de la Universidad... ...la Glorieta de Arabial o el Palacio de Congresos. Por último, el alcalde de Granada, Francisco Cuenca... ...ha invitado a la ciudadanía a través de un bando... ...a engrandecer la belleza y singularidad... ...de tres de sus tradiciones más importantes y reconocidas... ...como son la Semana Santa, el Día de la Cruz... ...y la Feria del Corpus Christi... ...que además coinciden con la llegada de la primavera. Les hablamos ahora de precios... ...en concreto, de los precios de la vivienda... ...que si ustedes están barajando la oportunidad... ...o la opción de buscar una, ya sea nueva o usada... ...seguro que saben que no dejan de crecer. El precio de la vivienda se incrementa... ...en los últimos meses en la provincia de Granada... ...con municipios donde crece de una forma... ...se podría decir exagerada. La subida de precios a la hora de comprar una vivienda... ...de segunda mano, sigue su alza imparable... ...con una subida de valores que parece no tocar techo. Esto hace muy difícil la independencia... ...de quienes quieran arrancar la vida... ...lejos del sustento familiar. Mientras que en la capital, la subida interanual continúa... ...y los precios no bajan de los 2.000 euros de media... ...por metro cuadrado, este incremento de precios... ...es todavía más evidente en cuatro localidades... ...de la provincia, en las que el precio del metro cuadrado... ...ha variado en sólo un año, más de un 20%. La localidad de Peligros es el lugar... ...en el que más subió el precio de la vivienda en un año... ...con una diferencia del 28%. Actualmente el precio medio del metro cuadrado... ...es de 1.233 euros. Tras ellas, Salubreña, sigue viendo... ...cómo el precio de la vivienda usada a la venta... ...sigue subiendo sin freno. El coste del inmueble ha subido un 27%,... ...siendo el precio medio del metro cuadrado... ...de 1.596 euros. Más abajo en la clasificación... ...pero aún dentro del ranking de los 15 municipios españoles... ...en los que más ha subido el precio del metro cuadrado... ...encontramos dos localidades granadinas más... ...Vélez de Benaudaya y Ojíjares. El primero de ellos ha visto cómo en un solo año... ...el precio de un inmueble ha llegado a subir un 22,5%. El precio medio por metro cuadrado... ...sube en toda la provincia a 1.792 euros aproximadamente... ...e incrementa el precio interanual en casi un 12%. Esta subida nos sitúa a niveles similares a los del año 2006... ...en el periodo de calentamiento previo a la burbuja inmobiliaria. Ecovidrio, la entidad encargada de la gestión... ...del reciclado de residuos de envases de vidrio en España... ...ha presentado los datos de recogida selectiva correspondientes... ...al pasado año 2022 en la provincia de Granada. A lo largo del año pasado, los granadinos depositaron... ...en los contenedores verdes de toda la provincia... ...12.325 toneladas de envases de vidrio... ...un 5% más que en el año anterior. Además, siguen llevando varios proyectos a cabo... ...para motivar a las personas al reciclaje del vidrio. Ecovidrio ha presentado los datos de recogida selectiva... ...correspondientes al año 2022 en la provincia de Granada. En total, a lo largo del año pasado... ...los granadinos depositaron en los contenedores verdes... ...de la provincia, más de 12.000 toneladas de envases de vidrio... ...un 5% más que el año anterior. De esta manera, cada ciudadano depositó 13 kilos de envases de vidrio... ...en los más de 4.400 contenedores verdes... ...presentes en toda la provincia... ...lo que equivale a unos 46 envases por persona. Hay que destacar a la ciudad de Granada... ...como la capital de provincia con mayor aportación ciudadana... ...a la recogida selectiva de envases de vidrio de toda Andalucía. En España es la octava, con 21 kilos por habitante. La comunidad autónoma de Andalucía aumentó casi un 9%... ...la recogida selectiva de envases de vidrio... ...hasta más de 127.000 toneladas. De esta manera, cada andaluz depositó cerca de 15 kilos... ...lo que equivale a 52 envases por persona... ...una cifra muy inferior a la media nacional. La hostelería genera más de la mitad de los residuos de envase de vidrio... ...que se ponen en el mercado. Por ello, una de las prioridades estratégicas de Covidrio... ...es trabajar estrechamente con el sector Horeca... ...es decir, los hoteles, restaurantes y cafeterías. Les llevamos ahora al aeropuerto de Granada, Federico García Lorca... ...porque la reactivación del turismo y la llegada de las nuevas líneas comerciales... ...ha hecho que el número de pasajeros que pasan por el aeródromo de Chauchina... ...no deje de crecer. Los datos del último mes así lo ponen de manifiesto. El aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén terminó febrero con 75.873 pasajeros... ...una cifra que equivale al 84,6% de los registros obtenidos en el mismo mes de 2019... ...y supera en un 56,9% los de 2022. Esta positiva evolución obedece al importante dinamismo que mantuvieron... ...tanto el tráfico nacional como las rutas con Londres y París... ...que permitieron recortar distancias con los datos previos a la pandemia. El grueso de los pasajeros contabilizados viajó en conexiones comerciales... ...y de ellos 70.304 lo hicieron con destino u origen en alguna ciudad española. Si bien el mercado nacional aportó el 93% de la actividad del aeropuerto... ...se aprecia la reactivación del tráfico foráneo... ...ya que la cifra de los viajeros en vuelos internacionales... ...se multiplicó por más de dos en relación con febrero de 2022. Respecto a las operaciones, el aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén... ...atendió el mes pasado 1.319 movimientos... ...de modo que superó en un 20,2% los vuelos de febrero de 2019... ...y en un 39% lo del año pasado. La positiva tendencia del tráfico durante febrero... ...favoreció el balance de los dos primeros meses de 2023... ...un periodo en el que transitaron 148.139 pasajeros por el aeropuerto. Importante convenio el que se ha firmado entre la Junta de Andalucía... ...y la Universidad de Granada... ...en relación al nuevo plan general de investigación del proyecto ORCE. Con esta unión, este proyecto se convertirá... ...en uno de los grandes referentes internacionales de la arqueología... ...ya que con el nuevo convenio que va a durar los próximos cuatro años... ...los investigadores podrán profundizar en los conocimientos del origen... ...del yacimiento donde se encuentran actualmente las evidencias más antiguas... ...de presencia humana en toda Europa... ...ubicada en este término municipal de la provincia de Granada. El delegado de gobierno Antonio Granados... ...junto al delegado de Turismo, Cultura y Deporte Fernando Egea... ...y el alcalde de ORCE José Ramón Martínez... ...han presentado esta mañana el nuevo proyecto general de investigación... ...bajo el título Evolución Humana y Paleocología... ...a partir de los yacimientos pleistócenos de la zona arqueológica Cuenca de Orce. Este proyecto que recibió autorización de la Dirección General de Patrimonio Histórico... ...e Innovación y Promoción Cultural el pasado 7 de marzo... ...busca dar continuidad a las investigaciones realizadas en el PGI precedente... ...con objeto de obtener respuestas científicas. Según Antonio Granados, el compromiso de la Junta de Andalucía... ...se ha reforzado aún más con ORCE... ...ya que es una zona especial en la que se recogen restos del primer homínido de Europa. Saben ustedes que el compromiso de la Junta de Andalucía... ...se ha reforzado aún más con ORCE... ...ya que estamos hablando sobre una zona especialmente... ...en la que recoge el primer hombre, el primer homínido de Europa... ...y saben ustedes que lo tenemos... ...bueno, una de nuestras joyas, nuestras piezas esenciales... ...en el Museo Arqueológico que tenemos en Molar... ...que yo siempre lo digo, de alguien pequeño... ...no me atrevo yo porque no es mi competencia a decir... ...la edad más o menos cuantificada y cualificada... ...pero alguien pequeño, alguien de corta edad... ...y que bueno, pues nos sitúa como la cuna de la humanidad... ...del hombre en Europa... ...la provincia de Granada y concretamente en ORCE. Por su parte, Fernando Egea ha asegurado que están garantizados... ...para los próximos cuatro años un total de 300.000 euros... ...con 75.000 euros cada año. Según ha informado el delegado de la Junta... ...detrás de esta inversión vendrán otras aportaciones... ...de la propia UGR de la Junta por otras vías... ...así como de entidades. Asimismo, las intervenciones se realizarán... ...entre los meses de junio y julio. Por lo mejor no somos tan mediáticos y tan llamativos... ...con otros hallazgos que se hacen en otras localidades... ...o en otras ubicaciones... ...pero creemos sinceramente que en los próximos meses... ...los próximos años podemos dar un salto cualitativo... ...y se puede, sin lugar a dudas, presentar ORCE... ...como uno de los lugares singulares y más importantes... ...en la evolución humana, en ese pasar... ...desde África hasta el continente europeo. Como objetivos generales se plantea afinar... ...el marco cronológico de la primera presencia humana... ...en la parte más occidental del continente euroasiático... ...reconstruir a partir de diferentes aproximaciones... ...el marco ecológico en el que se formaron... ...los diferentes niveles de los yacimientos de ORCE... ...como el de Ventamicena 4, Barranco León... ...y Fuente Nueva 3. Que está magnífico, que está visitable... ...y que tenemos que llegar a un acuerdo... ...en el menor tiempo posible... ...para su apertura, porque para nosotros es fundamental... ...añadir, bueno, pues una infraestructura... ...como esa a nuestra oferta cultural y turística. El proyecto cuenta con la participación... ...de 100 trabajadores y un gran número de colaboradores... ...incluyendo más de 80 estudiantes de grado y posgrado... ...de diversas especializaciones. Además, contempla un completo equipo de centros... ...y universidades nacionales e internacionales... ...cubriendo un amplio abanico de áreas de trabajo diferenciadas. Arrancamos la información deportiva del día de hoy... ...con la actualidad del Granada del Club de Fútbol... ...que siga preparando el partido del próximo fin de semana... ...en el Estadio del Molinó, frente al Sporting de Gijón... ...que está, hay que decirlo, en una mala situación deportiva... ...porque está cerca de los puestos de descenso... ...pero que en las dos últimas jornadas... ...ha conseguido sumar puntos frente a dos... ...de los equipos de la tabla alta de la Liga Smart Bank. Sus empates ante el Burgos y el último frente a la Unión Deportiva... ...Las Palmas son señales de alerta para Paco López... ...y los suyos, de cara a este choque... ...que se disputará el próximo domingo... ...de Ramos en Tierras Asturianas. Para este, el técnico valenciano ya podrá contar... ...con los internacionales Weisman y Uzuni... ...que ya han terminado sus concentraciones... ...con sus respectivas selecciones... ...y mañana, jueves, se reincorporarán... ...a los entrenamientos en la ciudad deportiva. El Granada Club de Fútbol, tras varios meses jugando con fuego... ...ha encontrado una dinámica positiva... ...y sobre todo, los resultados. Algo que les ha hecho escalar posiciones... ...y tener a tiro la primera posición de la clasificación... ...ya que solo dos puntos les separan del líder... ...de la competición ahora mismo... ...la Sociedad Deportiva Eibar. Equipo que lidera la clasificación... ...y que tiene que visitar el nuevo Los Cármenes... ...a finales del mes de abril. Hoy, por cierto, ha sido inaugurada esta tarde... ...con la presencia del director general del club... ...Alfredo García Amado... ...la nueva sede de la Federación de Peñas del Granada Club de Fútbol G19... ...un nuevo espacio para seguir las andanzas del equipo nazarí... ...allá por donde vaya. Quien también tiene claro su objetivo es el Cobirán Granada... ...que sí tiene claro también... ...que este fin de semana no viaja a Madrid de excursión por la capital... ...sino que va a intentar dar un buen zarpazo al líder de la Liga Endesa. Los granadinos jugarán el domingo de Ramos también... ...en el Wissing Center de Madrid... ...frente al Real Madrid con Lluís Costa en la rotación... ...ya que ha cumplido sus dos partidos de sanción... ...tras el incidente con Dani Díez en el choque frente a Vasconia. Las sensaciones son buenas entre la afición... ...ya que ven con buenos ojos la aportación de los nuevos fichajes... ...además de la adecuación en la rotación de Pablo Pín... ...a las nuevas necesidades del equipo. Diez partidos, que muchos dirían que son diez finales... ...son los que restan para el término de la competición... ...y esta Semana Santa tendrán dos fechas históricas para el club nazarí... ...ya que el domingo de Ramos, como bien hemos dicho... ...visita en el Wissing Center... ...y el sábado santo se podrá vivir en el Palacio de los Deportes... ...un derbi andaluz... ...el primero que enfrente en el Palacio Municipal de los Deportes de Granada... ...a Cobirán Granada y a Unicaja de Málaga... ...una fiesta del baloncesto andaluz... ...en una de las semanas grandes de nuestra comunidad autónoma. Cerramos los deportes con la presentación de la 39ª edición... ...de la Media Maratón Ciudad de Granada... ...que se celebrará el próximo 6 de mayo... ...y que recorrerá lugares tan enigmáticos de la capital... ...como son la Alhambra, los barrios del Ralejo, Albaicín o Zaidín... ...y que ya tiene sus inscripciones disponibles. El Ayuntamiento de Granada ha trasladado... ...que en la 39ª edición de la Media Maratón Ciudad de Granada... ...ya se han superado los 3.000 inscritos... ...completando más del 50% de los participantes previstos. Además ya se ha cerrado la inscripción... ...en la prueba paralela de 10 kilómetros... ...que pasará sólo por la última parte del recorrido. La Media Maratón de Granada se disputará el día 6 de mayo... ...desde las 7 y media de la tarde... ...con salida y llegada al Palacio de Congresos. La prueba, considerada la Media Maratón más bonita del mundo... ...transcurre por lugares que son patrimonio de la humanidad... ...como el Albaicín y la Alhambra. Los participantes tendrán la oportunidad... ...de correr por escenarios históricos... ...tan singulares como el Arco de las Pesas... ...el Mirador de San Nicolás... ...o el Paseo de los Tristes... ...con la Alhambra como telón de fondo. El horario será de tarde... ...en el cual podrán disfrutar de la incomparable puesta de sol... ...además de pasar por la Carrera del Darro... ...se llegará a Plaza Nueva... ...para ascender a la Alhambra por la Cuesta de Gomérez. Tras pasar la Puerta de las Granadas... ...los atletas podrán contemplar... ...la grandeza del Bosque de la Alhambra... ...y la belleza de la Puerta de la Justicia. El último tercio de la prueba... ...será por el histórico barrio del Realejo... ...para terminar en el centro de la ciudad. La jornada del viernes estará protagonizada... ...por cielos poco nubosos... ...con intervalos de nubes altas. Habrá intervalos de nubes bajas... ...y brumas matinales en el litoral. Las temperaturas máximas irán en descenso en el interior... ...y en el resto en ascenso. Los termómetros alcanzarán sus temperaturas máximas... ...en los 28 grados en la zona de la capital... ...27 en Baza y Loja... ...mientras que en la costa tropical... ...lo harán hasta los 26. En la localidad de Atarfe... ...las máximas registrarán 25 grados. En cuanto a las mínimas... ...en Granada y Loja... ...las temperaturas rondarán los 11 grados... ...y en Baza bajarán hasta los 8. Motril no bajará de los 12. En Atarfe, sin embargo... ...las mínimas llegarán a 7 grados. Tendremos vientos variables flojos... ...tendiendo en general a componente oeste... ...y aumentando en el litoral. Para poner punto y final a nuestro espacio informativo de hoy... ...lo hacemos con imágenes de la Universidad de Granada... ...que hace unos días celebró un acto de reconocimiento... ...a quienes trabajan por la inclusión social... ...de las personas con discapacidad... ...junto a la Universidad de Granada. Con imágenes de este solemne acto... ...presidido por la rectora... ...de la institución universitaria Pilar Aranda... ...nos despedimos por hoy. Estas han sido las principales noticias de Granada y su área metropolitana... ...a 29 de marzo del año 2023. Que pasen un buen día. Men, que pasen un buen día. Gracias por ver el video.